Bueno, Fermín Esquioga, zaguero del Naranja Fermín, contanos las primeras sensaciones de este título Primero que nada, felicitaciones Bueno, muchas gracias, la verdad, una alegría inmensa Lo veníamos buscando todo el año Fuimos el equipo más regular No solamente en primera, sino también en reserva Que también estamos por ahí Y nada, esto es un trabajo de todo Un conjunto, directivos, jugadores técnicos, jugadores Así que la verdad, muy feliz por este momento Se nota en varios de tus compañeros y en vos también Lágrimas de la emoción, no es para menos Algo que venían buscando desde hace mucho tiempo Sí, después del 2015 Fueron tres años que estuvimos muy cerca de lograr un campeonato Pero no pudimos lograrlo Entonces eso hace que este campeonato se festeje de esta manera Y más que nada por el trabajo que vivimos haciendo durante todo el año Tuvimos que sufrir los últimos minutos También por eso esta euforia Así que es una hora de festejar y está todo justo Es difícil hacer un balance en este momento Porque los festejos obviamente se llevan todo Pero ¿dónde crees que tuvieron las claves Para que Adip se convierta en el campeón de esta apertura 2018? Y como te dije Fuimos el equipo más regular Tuvimos un equipo muy sólido Fuimos golpeados en los momentos justos Una defensa también muy firme Y unos delanteros que contraten la mano en la guardia Eso es clave Así que nada La verdad que esto como te dije recién Es un logro todo Es todo un equipo Es de 30 o 40 jugadores Así que es para todos nosotros Prácticamente jugaron en Villa Castells Hoy con toda la gente que los vino a orientar La verdad que sí Estaba desde reserva Que hay mucha gente Y nos vino acompañando Durante todo el torneo Así que también es para ellos ¿Cómo? ¿Se sintió el apoyo de la gente? Sí, sí Se escuchaba en todo momento Quizás en los últimos minutos Que necesitamos ese aliento Esa energía Y la verdad que muy muy feliz Bueno Fermín Felicitaciones nuevamente Andá a seguir festejando con los compañeros Muchas gracias